Ya comenzó el baal Este quería poner una música Ahí te lo encontraste Ana La niña se encontró el gordito del sabor ¡Rico! ¿Vieron? ¡Lo que se busca se encuentra! ¡Gracias por ver el video! ¡Miren la lucha! ¿Cómo la hace? ¡Qué rico! ¡Miren cómo le hace! ¡Uy! ¡Expléntame! ¡Anita! ¡Anita! ¡Te emocionás! ¡Anita! ¡Te emocionás! ¡Te emocionás! ¡Te emocionás! ¡Te emocionás! ¡Qué emocionás! ¡Miren la lucha! ¡Aquí me toca! ¡Miren la lucha! ¡Miren la lucha! ¡Miren! ¡Aquí me toca! ¡Qué toca toque! ¡Suscríbete! 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 ¡Mujer emprendedora! Gracias por ver el video.